Bienvenido a mi canal Confesará Dilan Expulsarán a Nair de la mansión Varane sobrevivirá a la prisión Dilan nunca podrá aceptar que Varane esté en prisión inocentemente Por eso quiere rendirse Pero en el último momento recuerda que él tampoco mató a Hassan Porque cuando disparó, Hassan todavía no estaba muerto y le preguntó a alguien, ¿qué haces aquí? Cuando Dilan los recuerde, Akif actuará de inmediato Garantizará que el caso de Varane se vuelva a escuchar a la luz de nuevas pruebas Pero esto llevará algún tiempo Mientras tanto, Varane se había ganado su propio enemigo El hombre querrá matar a Varane mientras duerme Pero no lo logrará Porque Varane también lo sospecha y estará esperando en guardia Varane recibirá una pequeña herida en la mano Dilan habló con Tark y le dio un ejemplo de su propia vida Diciendo que amaba mucho a su padre a pesar de que su madre era mala Dilan le dijo a Tark que Nair lo amaba mucho y que se sentiría abandonado por su padre cuando rompieran Tark lo ama tanto como Zayda odia a Nair Al pensar en las palabras de Dilan, Tark dejará de enviar a Nair Pero esto enojará mucho a Zayda Gritará y dirá que ya no quiere ser madre del hijo de otra persona Dilan escuchará los gritos de Zayda Estaba constantemente pensando en por qué a Zayda no le agradaba a Nair Dilan entenderá que a Zayda no le agrada a Nair por este motivo Recordará que también es su madrastra y amará más a Nair Akif recopilará todas las pruebas para Varane y se asegurará de que Varane salga de prisión Varane finalmente regresará a casa Dilan y Nair lo recibirán en la puerta Mientras Nair y Dilan están muy contentos con el regreso de Varane, Azer ocultará el teléfono de Hassan para que no lo encuentren Si se encuentra el teléfono, se revelará que Azer fue a encontrarse con Hassan Por supuesto, se revelará que Azer mató a Hassan Varane también perseguirá al asesino de su tío Por favor escribe tus ideas Tus me gusta son muy valiosos para mí No olvides suscribirte y activar las notificaciones Comparte tus ideas conmigo, veamos nuestra serie juntos Adiós